Y hubo dos lesiones nada más, dos personas, una muchacha de 16 años que se quemó con un cuete, no fue mucho la ley, pero y una persona como de 26 años parece ser, que le tronó un cuetillo, no fue gran cosa, fueron las únicas dos personas que se reportaron lesionadas. Ahora tenemos que cuidar a los adultos, ya no vamos a cuidar a los niños. Y el mensaje es que esperemos que cambiemos esa cultura.